Música Diga mía, no sabes cuánto te extraño, por eso pido en cada oración, del dedo de Dios, toco tu corazón, hoy siento que muero, amor mío. Música Mi memoria no puedo seguir, siempre pensando primero sin ti, buscando en cada noche, un consuelo y otro y más, rodándote el dedo de Dios, toda la dureza de tu corazón, a ver si me permites, hoy volverte a tener. Un día más, solo eso quiero, un día más para poderte dar y ser entero. Música Y si me dejas volverte a tener, yo te juro que no volveré, a hacerte tan poco amor, ya comprendí mi gran error. Hoy te pides no saberte amar, pero hoy te juro que no puedo más, y si puedes oírmelo, hoy te pido tan poco amor. Música 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 Tomándote luego de Dios, toda la dureza de tu corazón, a ver si me permites, hoy volverte a tener. Un día más, solo eso quiero, un día más, solo eso quiero, un día más para poderte dar y ser entero. Y si me dejas volverte a tener, y yo te juro que no volveré, a darte tan poco amor, ya comprendí mi gran error. Hoy cumpliré eso a saberte amar, pero hoy te juro que no puedo más, y si puedes oírmelo, hoy te pido tan poco amor. Hoy te pido tan poco amor, y si me dejas volverte a tener, y yo te juro que no volveré, a darte tan poco amor, ya comprendí mi gran error. Con estupidez no saberte amar, pero hoy te juro que no puedo más, y si puedes oírmelo, hoy te pido tan poco amor. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video Gracias por ver el video